¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi corazón, mi corazón, corazón destrozó mi lindo amor, mi lindo amor, mi lindo amor Mentiroso desgraciado, ella se fue con la otra Mentiroso desgraciado, ha cambiado mi seguimiento Cantando así, bailando así, a las uombras se bota así Cantando así, bailando así, a las penas se pone fin Prometió casarse conmigo y ahora se fue con la otra Prometió casarse conmigo, que tanto fue al dejar Pobre uombras, lámparo, suene que fueran, si agrandos Pobre uombras, mi mirosa, ni expresarse, no sabe Cantando así, bailando así, a las uombras se bota así Cantando así, bailando así, a las penas se pone fin No te deseo el mal, pero ojalá te enamores De alguien como tú, para que veas Lo difícil que fue hacerte feliz Con este ritmo llegamos Costa, tierra, oriente Y la península insular Chura y guamito hay chura Chura y guamito hay chura Destrozo mi corazón, mi corazón, corazón Destrozo mi lindo amor, mi lindo amor, lindo amor Mentiroso, desgraciado, ella se fue con la otra Mentiroso, desgraciado, cambió todo mi sentimiento Cantando así, bailando así, a las uombras se bota así Cantando así, bailando así, a las penas se pone fin Prometió casarse conmigo y ahora se fue con la otra Prometió casarse conmigo, que tanto fue al llegar Pobre uombras, le embarcen y que fueran flagrantos Pobre uombras, mentiras al disfrazarse no saben Cantando así, bailando así, a las uombras se bota así Cantando así, bailando así, a las penas se pone fin Y con esto nos vamos Cayambe, Cotapalo, Inbabura, Ibarra y mi provincia Bolívar Y nos vamos, cantando y bailando Para el Ecuador y el mundo entero Te lo dice, tu dulce corazón Erika, con cariño Pobre uombras, mentiras al disfrazarse no saben